Hola, mi nombre es María Martínez, soy de España, soy naturópata especializada en TNDR, colaboradora de su departamento IMAX de Masí y además soy instructora de Mindfulness y Gestión Emocional. El día 27 de agosto se celebra el segundo congreso andino de naturopatía, tradición y ciencia, donde se van a tratar diferentes temas sobre naturopatía, historia, formación, ciencia, técnicas, temas de salud tradicional y además, bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer la tradición andina. Yo voy a hablar de Mindfulness, una enseñanza que hemos adoptado de la tradición budista y que empieza a ser, bueno, pues muy necesaria en este mundo en el que vivimos, donde las personas viven muy estresadas, con ansiedad, con la mente muy llena y esto está generando, bueno, pues muchísimos desequilibrios de la salud y en este sentido el Mindfulness nos puede ayudar. Además lo voy a hacer desde otro punto de vista que va a hacer que demos un paso más allá. Voy a enfocarlo desde una maravillosa tecnología como es la TNDR, que nos va a aportar conocimientos y herramientas que no solamente nos van a ayudar a que nuestras prácticas sean más efectivas, sino que además va a favorecer que las personas se encuentren en su estado natural y por tanto con mayor bienestar y salud. Bueno, va a ser muy interesante. Así que nada, os espero el día 27 de agosto en el segundo congreso andino de naturopatía.